Continuamos con la noche. La norma establece, sin embargo, limites a la concentración de medios. Una persona natural o jurídica no podrá acceder a más de seis licencias de televisión por suscripción o tres de radio o televisión en señal abierta. Los 50 diputados de la coalición votaron a favor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Los 35 votos en contra fueron todos de la oposición que expresó su preocupación por considerar que esta legislación viola la libertad de expresión en Uruguay. Lo más importante y lo más peligroso asegura el control político del Poder Ejecutivo sobre los medios de comunicación. La polémica se centra en que un organismo regulador de comunicaciones designado directamente por el Poder Ejecutivo sería el encargado de controlar a los medios de comunicación uruguayos. La decisión fue tomada por el oficialismo, pues la Constitución impide crear nuevos cargos públicos a menos de un año de las elecciones presidenciales y parlamentarias que tendrán lugar el 26 de octubre del 2014. La ONG Reporteros Sin Fronteras llamó al Senado, que analizará el próximo año la iniciativa, a aclarar la fórmula para que los medios de comunicación sean regulados por un órgano independiente. ¿Habrá que esperar el fin de las elecciones para que esta entre al fin en vigor? ¿Qué organismo independiente asumirá la nueva regulación? El debate en el Senado deberá responder a estas cuestiones. Aún así, Reporteros Sin Fronteras tiene puestas sus esperanzas en la reglamentación de esta ley, pues marcaría una notable diferencia con la restrictiva legislación que en materia similar fue aprobada en Ecuador. En ese sentido, el presidente uruguayo José Mujica aseguró que la ley de servicios de comunicación de su país es garantista. Tenemos que hacer una ley de medios que si mañana quienes estamos en el gobierno somos oposición, también nos sirva. Que no es un proyecto de ley contra nadie, ni a favor de nadie, sino que en todo caso es un proyecto que viene a actualizar un marco jurídico. Sin embargo, operadores de cable objetaron el artículo 46 de la norma que impide a estas firmas contar con más del 25% de los abonados en el país a la televisión por suscripción. Empresarios del sector consideran que restringe la libertad de comercio. La ley también obliga a que un 60% de todo el contenido audiovisual difundido sea de producción o coproducción nacional y que el 30% del contenido sea emitido por productores independientes. Muy bien, estamos con nuestros invitados. Está Carlos Guinegrat, es profesor del Paris School of Economics. Está Luis Pardo Sanz, que es presidente de la Asociación de Radiodifusores de Chile. Ellos son nuestros invitados, nuestros panelistas con quienes estamos analizando precisamente estas legislaciones que de alguna manera no solamente afectan la libertad de expresión, sino también ejercen una fuerte presión económica en los medios de comunicación. Señor Carlos Guinegrat, voy con usted, profesor del Paris School of Economics. ¿Hasta dónde estas legislaciones también afectan económicamente a los medios de comunicación? Y en esto hay que ser claros. Todos los medios privados de estos países, pues en última son empresas y necesitan dinero para subsistir. Y ese mismo dinero, esa misma, digamos, sostenibilidad financiera, permite que ellos tengan independencia. Porque de alguna forma, en la medida en que sean viables financieramente, pues van a poder mantener esa posibilidad de informar claramente. ¿Este tipo de legislaciones afecta o no afecta económicamente a sus medios de comunicación? Sin duda, usted está apuntando a un elemento esencial de estas regulaciones, que es la regulación económica y en qué sentido esto fortalece uno de los sectores más dinámicos de la economía contemporánea, que es el sector de telecomunicaciones y medios. Es un error ver solo a este sector como los cables o como una parte de los medios. Hoy estamos en un mundo que se define como el mundo de la convergencia. ¿Qué es esto? Ustedes saben, como es el caso en Chile, como es el caso en Estados Unidos, desde donde ustedes están emitiendo, que un consumidor, que un ciudadano, puede obtener tanto entretenimiento como información a través de una plataforma de telecomunicaciones, digamos aquí sin incurrir en propaganda, por ejemplo, de Verizon o de alguna otra compañía de telecomunicaciones, que antes solo daba voz y que hoy da internet y que también da video. Por el otro lado, los sistemas de cable, que en su momento nacieron para dar solo video, hoy no solo son capaces de dar video, pero también son sumamente eficientes y tal vez los más dinámicos en el mercado de broadband, es decir, en el mercado de internet, y también pueden dar telecomunicaciones, como ustedes ven con muchas compañías de cable en el mundo, que a través de protocolos de internet están dando telecomunicaciones. Entonces, si tenemos en cuenta que este es el estado actual de la tecnología, las regulaciones deben atender a esto. Estas regulaciones no lo hacen. Estas regulaciones, en particular, por ejemplo, la regulación de Argentina, el caso de Uruguay es un poco diferente porque habría que diferenciar entre los contenidos y la práctica legislativa, a eso lo podemos discutir luego, estas legislaciones ignoran internet. Ignorar internet hoy es como, no sé qué analogía podría tomar, pero es como ignorar los elementos básicos del funcionamiento social de la economía contemporánea. En ese sentido, estas legislaciones se podría decir que son extremadamente anticuadas y no adaptadas a la regulación de la economía de hoy. ¿Por qué afectan la sustentabilidad económica? Veamos un caso. Cuando se dice que limitar el número de licencias sería una medida procompetitiva, La primera pregunta es ¿por qué reducir el número de la oferta de un bien cuando la mejor manera de aumentar el acceso es aumentar la oferta y de esa manera llegar a mejores precios y mayor diversidad de calidad? Ese punto es muy bien importante. Quienes promueven ese tipo de legislaciones dicen que limitando esas licencias están favoreciendo, digamos, la competitividad, es decir, están favoreciendo que existan más opciones de información. Y en este caso, según como usted nos lo describe, no es así. Aquí hay dos elementos. Uno es si estas medidas son procompetitivas en el sentido de las legislaciones antitrust. La primera respuesta es que existen en muchos de estos países, por ejemplo, en el caso de Argentina, una legislación activa de defensa de la competencia. La pregunta es ¿por qué sería mejor hacer una legislación específica? El sistema interamericano justamente señala que no se deben hacer legislaciones específicas de la competencia cuando se dispone de instrumentos de carácter general. Si ustedes piensan, en la mayor parte de los países con mayor activismo antimonopólico, es a través de las legislaciones antitrust que se realiza esto. Pero ¿cómo se realiza una operación antitrust? Se estudia un mercado en particular, se observa si hay prácticas anticompetitivas, y luego se interviene. ¿Cuál es el problema del voluntarismo de esta legislación? Que define, a priori, posiciones pretendidamente monopólicas que no han sido probadas. Entonces, se incurre en una práctica que lo más probable es que conduzca a enormes errores en desmedro del interés de los ciudadanos. Carlos, permítame, le planteo ese mismo interrogante a Luis Pardo Sanz. Él es presidente de la Asociación de Radiodifusores de Chile. El señor Carlos plantea un tema muy importante y tiene que ver con los cableoperadores, es decir, con los sistemas de televisión por cable. Señor Luis Pardo, ¿hasta dónde los sistemas de televisión por cable se convierten en este momento, en el marco, digamos, en el contexto que estamos describiendo hoy, como esa opción informativa cuando la mayoría de canales nacionales y inclusive las emisoras de radio nacionales, pues, son intervenidas directamente por estos estados y la única opción informativa que le queda a los ciudadanos de alguna manera independiente son esos canales de televisión? ¿Cómo analiza usted ese papel que juegan los canales de televisión por cable en el contexto, digamos, de estos regímenes que hemos venido describiendo en este programa? Bueno, es muy importante el rol que han cumplido, por ejemplo, en Venezuela, cuando el gobierno del comandante Chávez cerró arbitrariamente Radio Caracas Televisión, un canal que tenía una alta adhesión ciudadana, tenía altos niveles de rating, y a partir del día siguiente en que comenzó a transmitirse a través de esa señal una programación oficialista, los niveles de rating cayeron a niveles realmente bajísimos, pero Radio Caracas Televisión, a través de una señal de cable, logró posicionarse rápidamente, nuevamente, con altos niveles de audiencia, la gente incluso se produjo una explosión de adquisición de dispositivos satelitales para escuchar la señal de Radio Caracas Televisión, y bueno, después vino una nueva legislación en que trataron y lograron aplacar y acallar nuevamente, específicamente en este caso Radio Caracas Televisión, con limitaciones a los contenidos que se emiten por el cable. Pero ahí hay un muy buen ejemplo de cómo la audiencia busca los contenidos independientemente de cuál sea la tecnología o el soporte a través del cual se le entregan esos contenidos. Por eso que en estas legislaciones hoy día, sin que exista ninguna justificación económica, se está también limitando la independencia y la capacidad de los operadores de cable y se le está imponiendo cercos al cable en circunstancias de que no existe, como sí lo hay en el espectro radioeléctrico, un imperativo económico de distribuir un bien escaso como es el espectro. En el caso del cable pueden haber tantos como oferta exista y por lo tanto no se justifican las limitaciones que se le están imponiendo y eso responde al interés que tienen ciertos gobiernos y ciertos legisladores de limitar en definitiva el flujo de informaciones que puedan resultarles inconvenientes. Señor Luis Pardo, pero específicamente estos canales por cable se convierten en el nuevo blanco de estos regímenes autoritarios, teniendo en cuenta que tal como hemos descrito la situación que enfrentan países como Argentina, como Ecuador y Venezuela, ya digamos los medios nacionales de alguna manera, muchos de ellos, hacen parte del monopolio estatal, los que eran privados fueron en muchos casos comprados por empresarios cercanos a esos gobiernos y la tercera alternativa que le queda a los televidentes finalmente es la televisión por cable. ¿Ese sería el nuevo blanco de estos regímenes? Efectivamente, en Venezuela específicamente se dictaron normas que obligan hoy día a los canales de cable que transmiten informaciones nacionales a adherir, por ejemplo, a las cadenas obligatorias que en ese país son extremadamente largas y continuas y a cumplir con las mismas normas de control de contenido que tienen los canales abiertos. De manera que, así como ocurrió en Venezuela, seguramente va a ir ocurriendo en otras latitudes en la medida que se conviertan, como usted bien señala, los canales de cable y no solo los canales de cable, también internet. Recordemos que en Venezuela había dos intentos de legislar sobre los contenidos en internet. De manera que la dinámica de contener y controlar los contenidos que circulan en el espacio público no tiene fin cuando los gobiernos de esta naturaleza se lo proponen y por lo tanto es muy importante vigilar y denunciar a tiempo este tipo de intentos. Permítame, vamos a una segunda pausa comerciales, no sin antes leer algunas de las respuestas que nos llegan hoy en el programa de la noche. La pregunta que planteamos, si existen leyes que limitan la libertad de prensa en regímenes autoritarios, ¿cree usted que estas leyes son censura estatal o es una regularización necesaria que debe tener cualquier Estado, que debe tener una democracia? A esta hora Julio Ramírez nos dice que es un virus que no se detuvo a tiempo y hoy se volvió pandemia, infestada por gobiernos totalitaristas de izquierda. David Vélez nos dice que regulación necesaria puesto que la prensa es privada por tanto la mueve una razón de lucro y por eso manipula con la información. Gilberto Soler nos dice que esa limitación de prensa es fiel reflejo del comunismo aunque tenga otro nombre. Nos vamos a una segunda pausa comerciales cuando regresemos estaremos analizando específicamente el caso de Venezuela ya en la parte final de este programa La Noche hoy la libertad de prensa en América Latina específicamente afectada, amenazada en regímenes autoritarios que utilizan legislaciones para limitarla. Ya regresamos a la tercera y última parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche. La Noche